Música Y por acá tenemos con nosotros un experto en cocina Según me ha contado, ¿verdad mi amor? No está muy caliente, se va a quemar ¿Puede? ¿Sí? ¿Segura? Sí Aquí estamos acostumbrados a cocinar con caliente No sé, me admiré hoy que me dijo todo su repertorio de cocina que puede hacer Miren, la verdad es que uno para ver cómo sale Esas cositas son las de ustedes, ¿verdad? Sí, usted las pone en otro lado Para salir adelante uno tiene que barquear Sí Hacer de todo un poco porque no logramos Y le ha tocado hacer de todo un poco por lo que me estaba contando, ¿verdad? Sí Me decía que hacía pupusas para vender Sí, hacía pupusas, me yo he hecho pupusas Atul, chucos, tamales, de todo un poco Porque uno solo con hijos tiene que ver con la manera de cómo De cómo sacarlos adelante Sí, claro Así es que un día de este tal vez hacemos tamalitos, mi amor, ¿le parece? Sí Sí, ¿en serio? Sí Sí Pero que se pueda encontrar la hoja porque ahorita está bien Sí, la hoja, sí, escaso Sí, escaso Sí, escaso Siempre y cuando encontremos la hoja Sí Ah, pues ahorita voy a conseguir las hojas, permítame Vamos a ver Aquí vengo a conseguir hojas para tamales porque aquí me están diciendo que me pueden hacer unos ahorita Pero siempre y cuando consiga las hojas ¿Cuál y quién? ¿Ah? No puedo hacer tamales ¿Qué? Yo no puedo hacer tamales No, vengo a conseguir hojas con usted Usted está sabiendo rebuscarse con los tamales que me trajo aquel día, consiguió hojas, me dijo Sí Pero ahorita no hay hojas para allá por donde yo vivo Ay, yo a conseguir las hojas venía ahorita con usted Solo dígame para cuándo va a ocupar hojas, tal vez me rompí en estos Vaya, ya sabía yo, ya sabía que me iba a hacer quedar mal, ya sabía que me iba a hacer quedar mal Solo dígame, ¿qué día para conseguir? Espera y que me las consigan, para ir, que me las lleven Va que sí, usted sabe cómo, yo sabía que usted sabe cómo Porque me inició, pero eso hay tan caja, hay tan muy poquita, ¿no? Ahí le voy al dinero y me las compro Ah, yo también Sí Solo dígame, ¿cuándo? Me llega niña Irene Ya sabía yo Usted sabe que uno de vendedor se rebusca Ya sabía yo que no me va a quedar mal Yo dije, ahorita voy por las hojas, le dije a la niña amore Yo dije, yo, y los tamales ahorita, yo no puedo ir a los tamales No, no, los tamales que me trajo estaban bien ricos, pero esos mami los había hecho, vean Sí, mi mamá los había hecho Sí, estaban bien buenos Pero vean que me lo van a hacer aquí también más, porque me quedé picada, entonces Solo dígame, ¿qué día? Yo las consigo y se las tengo a dejar Ahorita voy a preguntar para cuándo O yo, niña amore Que solo le diga para cuándo, dice Y me las consigan y me las traen Ya ve que le dije, voy por las hojas Ya ve Ah, bueno, si a usted gusta, pues, no sé si se las pueden traer para el martes que dijimos Ajá, para el martes, tal vez, se las traen y las hacemos ¿Las hacemos? Sí Ahí me llega Sí Ahí hacemos los tamalitos Vaya Sí Tamalitos de pollo aprendió a hacer usted Miren, yo puedo hacer bisque, puedo hacer delote, puedo hacer de pollo, los de chipilín con queso y los de elote con piso También Guau, esa especialidad no me la podía yo, fíjese Ah, ya ver, fíjese que no a todo el mundo le gusta, pero Ha de quedar rico Yo con mis ventas, había personas que me encargaron también de, con masa para, como el de gallina, pero con, con posta de cerdo Ah, en serio, también, ha de quedar bueno Sí Así que, ahí le pongo un poquito Sí, claro Está bien, mi amor Nos venimos a, a encontrar un experto en cocina, aquí en el Arca Poligradio Sí, miren, la verdad que me gusta cocinar ¿Te gusta cocinar? Se nota, vean, ahí está, riendo la gallinita Gallinita india, ¿verdad? Gallina india Gallina india Ay, qué rica se ve Sí Ya se anda, mi amor Ya anda Ah, sabe que voy a poner a tostar una tortillita para mí, porque va a estar bien Si no, bueno, quería pasarle fuego a esto, ¿no? Ya está brava la gallina Ya está brava Voy a poner una tortillita para mí, porque ya al estar la gallina doradita, ya me entró el apetito Y la sopita que quedó bien rica, ¿verdad, mi amor? ¿Ya la probé yo? Está buena Bien buena Sí se manda Esas son de las mías, ¿verdad? Sí, vale Aquí está la sopita de ellas Para que puedan pastar Solo falta nada más La gallinita que se dora Chicas, por aquí la llaman, chicas Por aquí pueden pasar, que está rica la sopa de gallina Está deliciosa Queremos que pasen a probarla para que nos den el visto bueno y nos digan qué tal les parece Ah, pero pueden pasar ahí primero a lavarnos las manitas todas, a lavarnos las manos Todo suyo, señorita Siéntese, puede probarla, puede probarla sopita y nos dice a ver qué tal le parece ¿A usted le gusta lo caliente? Está algo que le inquieta, no se va a quemar Está bueno Está rica Sí Está deliciosa Parece que es de gallina india Sí, de gallina india Se le siente el sabor ¿Verdad que sí? Cambia Sí Por ahí, jale su plato, jale su plato Ahí, no se preocupe Toda suya Hoy se puede quitarse la mascarilla, no hay problema Para que coma Es cierto Para que vean a la cunfiañera que le estamos celebrando el cumpleaños Gracias No cualquiera, con sopa de gallina india Con sopa de gallina india, señorita Por aquí está el suyo, también sientes O si no, la ponemos aquí a la par de ellas Aquí está la primera tortilla de tortillitas para que agarren Gracias Está rica, ¿va? Sí, está bien Les voy a pasar un platito Para dividir las tortillas Para que la niña Irene también alcance Y no, no, alcanza ¿Cuántas le ponemos? ¿Cuatro ustedes? Solo dos Solo dos Sí, mire Oquita come Bueno, vaya, pues aquí le vamos a poner mal de regreso Vaya cabaza de dos cadunos, ¿me? Dos cadunos, vale Está bien Si quieren más, hay más, no se preocupe Por eso no se aflijan ¿Quieren limoncito? ¿Les gusta limón? Vas a regalarme Sí, vale ¿Quieren gallina frita? ¿Les gusta la gallina frita? Sí, a estas dos mujeres les da pena ¿De verdad? Sí Es que no se vuelve a la bufla Va, pero Pero sí está buena No se le esperaban a esta, ¿verdad? ¿A qué no? No, no lo esperaban Y esta tampoco Como el que siembra cosecha Mira que el día rebusco por traerme tabalitos Así es que dije yo Gracias Ahorita se ganó la sopita de gallina, dije yo Sí, ¿eh? Me va a traer mis hojitas también A mí me acuerda dar el dinero para las hojas Sí, solo dígame cuándo yo vengo Este, sería quizás para el mañana Para el mañana, ya ve que le he hecho Para el mañana Para el mañana Está bueno, va, eh Que la mía amore Va a hacer los tamales el martes Va a tenerlas ya listas, ¿verdad? Pero no sé si estará abierto ahorita en los burdes ¿De qué voy a ir comprando? Para comprarle las hojas y traerlas mañana No, las dos tienen Inversada a las dos tienen Ah, pues y no para el miércoles Va, es para el miércoles Va, está bien ¿Y usted no se va a sentar con los dos? Sí, ya me voy a sentar Porque estoy esperando que salga mi pedazo de gallina No, mamá Por aquí ya están saliendo Ya empezaron a salir, va, mi amor A mí no me gusta muy dorado que se diga, mi amor Sino que medio, medio Medio doradito Sí, así está bien Si gusta y póngale así Póngale las tres Y que agarren ellas una cada una Sí Yo creo que ya está La niña por qué dice que haya comido, ¿verdad? No va Ah, pues si quiere sirve de la suya Nos viene a acompañar Sí Ahora que vamos con la cachinita Bien doradita Vaya, amiga, mira No No, la mía ninguna Usted agarra la que quiera de ahí Agarra la que quiera para aquellas Aquí están las otras dos Va Ahí está, ¿verdad? Dale vuelta para que se vea mejor Dale vuelta, vale Ahí está, ¿verdad? Bien doradita ¿Qué más le puede pedir, va? Nada le puede pedir a la vida Vale Gracias, voy a ir a que Dios las bendiga Y que siempre las siga bendiciendo Vaya, gracias Así es que Ya me dio envidia y me voy a poner a comer yo también Vaya Con estas imágenes vamos a despedir este video Y volvemos muy pronto con más porque ya se hambre Saludos, bendiciones para todos Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Gracias.